¿Imagina el escenario de segunda vuelta Milley-Bullrich? Bueno, yo creo que ese es el único escenario en el cual, claramente, Milley pierde la elección. Yo creo que Milley, yo creo que cualquiera le gana al oficialismo. O sea, Milley quiere que sea masa para ganarle más fácil. Pero es entendible eso, yo creo que es lógico eso, digo, más allá de pactos, cosas que yo no tengo pruebas. Y lo mismo pasaría con Patricia, ganarle muy fácil a masa. Por supuesto, acá si hay algo que está claro, Eduardo, es que el 70% de los argentinos, el 13 de agosto, hace poquito, le dijo que no a esta forma de gobernar. Le dijo claramente al kirchnerismo, hasta acá llegaron, no los queremos más, 70% de los argentinos.